Ok, para imprimir una orden de laboratorio vamos a partir desde esta ventana del expediente clínico. Aquí ya tenemos una venta registrada a este paciente y lo que vamos a hacer es darle clic aquí en ver para que nos aparezca nuevamente esta nota que hicimos. Y aprovecho para decirte que si el paciente va a realizar un nuevo pago, simplemente basta con darle clic aquí para que te aparezca la ventana de nuevo pago. Voy a hacerlo. Ahí está. Aquí te aparece la cantidad que debe, la cantidad que va a pagar y bueno, esto ya, tú ya lo sabes hacer. No se guardó ninguna cantidad en este cobro, aceptar. Ok, en este caso vamos a darle clic aquí en estos tres puntos suspensivos y nos va a aparecer un detalle de características de esta orden en el cual aparecen los lentes, la cantidad si es un par o si es medio par, el armazón, el tipo de armazón y nos aparece la opción de escoger aquí una refracción. Es decir, lo que tenemos que hacer a esta venta es asociarle una refracción haciendo clic aquí. ¿Por qué nos pide una refracción? Bueno, pues porque podemos tener varias refracciones para un solo paciente. Puede ser que sea con, perdón a la redundancia, puede ser que vayas a mandar al laboratorio este tipo de armazón con una graduación anterior, con una graduación pasada o con una graduación específica para ver de cerca. Bueno, pues es que puedes tener varias graduaciones para ese mismo paciente y esa es la razón por la cual vas a poder escoger la graduación que tú quieras para asociarla a este paquete. Bueno, entonces escogemos esta graduación que aparece aquí, que es del 12 de diciembre y le damos clic para escogerla. Nos aparece aquí y con eso ya tenemos todos los datos para mandar esta orden a laboratoria. Si hubiéramos ingresado los datos del armazón, entonces estarían aquí las medidas. Aquí podemos escribir la distancia anasopopilar derecha, voy a escribir 31. Se pasó acá, distancia anasopopilar izquierda, voy a escribir 31. Y en la altura del bifocal o de los puntos en el progresivo, bueno, pues esos van aquí. 50, y no es cierto, no es cierto, es demasiado. Ah, podría poner 15, 15. Y le damos clic en orden laboratorio. Con esto vamos a imprimir una orden para el laboratorio que sería como esta. Aquí es importante recalcar este número que aparece aquí. Justo este número que aparece allí, es realmente importante si quieres realizar un seguimiento en la bitácora del laboratorio. 50, 12, 2. Ok, ya lo tengo anotado para mostrarte más adelante cómo es que puedes utilizarlo. Y bueno, de esta forma puedes hacer una orden de laboratorio. También quiero decirte que cuentas con un precio especial si es que quieres ordenar tus lentes artesanales a Aorus Mexica. Para eso debes cargar en tu inventario los lentes artesanales a Aorus Mexica. Para que estén disponibles y puedas hacer uso de tu vale del 20% de descuento en estos armazones. Claro, esto es exclusivo de los usuarios del software Optox. Bueno, pues terminamos. En el siguiente video voy a mostrarte cómo puedes hacer marketing para llevar más pacientes hacia tu óptica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.